Ya, hola gente, vamos a hacer la primera parte de la skin de Twister Vamos a hacer la misión 1 y 2 La misión 2 posiblemente sea la más complicada de todas La misión 2 Pero no la misión 3 La misión 2 no es tan difícil Pero la misión mantente 90% de la carrera en primer lugar Yo creo que esa va a tener que hacerse en torneo Donde los bots sean peores Pero yo creo que en tropis de coco puedo conseguirla, está en primer lugar Así que hay que tratar de hacerlo, no sé Vamos, pero acá va a salir la misión 2 Es que mantenerse el 90% de la carrera en primer lugar Ya de por sí empecé mal Así que vamos a hacer la misión 2 Sigo sin la misión 2 Porque esto no es mantenerse el 90% de la carrera Para mantenerse el 90% de la carrera hay que estar como Como dos vueltas en primer lugar Sin que nada te afecte No, después debo sacarle la bocina al auto Yo sé que puedo hacer la misión 2 Ahora Pero el 90% No me va a salir ahora ¿Qué 90%? Es como Debo pasarlo al inicio Y ya Nada más No sé, ahí veremos Si es que completó eso La del 90% El 90% es mucho Solo debo alejarme Lo que más pueda Si acá saco 80% Wow, va a estar complicado el 90% Ahí se... No daremos cuenta Si saco 80% Ya sabemos que es complicado la misión 3 Yo sé que la 2 la hice Mantente bien en primera posición Si, era fácil Si, miren ¿Cuánto habré hecho? 86% Wow Ya Entonces vamos a hacer la misión 4 Golpea a 40 oponentes con el tornado Conduciendo el twister El tornado No, nada que ver El tornado Golpea a 40 oponentes con el tornado Conduciendo el twister La misión número 4 Ya Les voy a enseñar como lo hago yo Primero, primero Pongo solo cosas para gastar Para gastar rápidamente El tornado Acá está ¿Cuánto debo golpear? ¿Cuántas veces? Cinco veces más Son 40 Pero llevo 35 Cinco veces más Voy a intentarlo Voy a intentarlo ¿Hay una pequeña posibilidad de que lo haga? Sí Hay una pequeña posibilidad de que lo haga Ahí está Mira Les voy a enseñar como se hace Primero lo primero Si me mantengo Si me mantengo El 90% de la carrera Ahora en primer lugar No Es que no tengo los potenciadores Pero voy a agarrar el tornado Voy a hacer la del tornado Mejor Ya tengo el tornado No Me robaron el tornado No No Si necesito la del tornado Necesito que me reinicie No Ah El juego Que desgraciado Solo necesito uno Un solo personaje Para hacer la del tornado Y necesito que esto desaparezca No voy a agarrar ninguno Si el tema hay que hacerlo con uno Solo nomás Lo del tornado ¿Dónde está? No Se alejó mucho Lo voy a intentar acá Se alejó mucho Para hacer la misión del tornado Si es re fácil la del tornado Pues se me alejaron mucho Si no me habían robado Lo había hecho Ya Que un tornado De 5 ¿Por qué me sale el D4? Necesito el tornado de 5 Me sale el D4 siempre a cada rato Yo con el D4 Yo con el D4 La grega No 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 me pasé No me pasé justo No De nuevo me pasé Ah Que tonto fui Se me pasó el personaje Perdiendo tiempo Con la misión del tornado Quiero ver si alcanzo Ahí sí Atrápalo 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 Ya Con este me voy a asegurar Si la idea es atrapar uno solo Ahí va otro Ahí atrapé de nuevo ¿Quién no lo atrapó? Ah sí Atrapó a alguien La idea es atrapar uno Solo más que nada Y ir persiguiéndolo Ya necesito atrapar Otra más Otro tornado Así que necesito Que sea rápido Bien Acá está el tornado Ya Lo espero Yo de esta manera Quería hacerlo Así Ahí está el tornado Una vez Dos veces Así se tiene que hacer Tres veces Y ahí van a estar las cinco Que me pidieron Cuatro veces Cinco veces Listo Y ya estaría listo La misión del tornado Se me complicó La misión del tornado Puntamente Bueno La misión cuatro está hecha Ahora vamos a hacer la misión Seis Sobreviven A neblina de confusión Trece veces Sin salir del circuito Tengo nueve Me faltan cuatro Neblina de confusión Entonces cuál sería Debo sobrevivir Trece veces Llevo nueve Me faltan cuatro Cuatro más Esta es la neblina De confusión Debo sobrevivir Trece veces No más Trece veces Llevo nueve Me faltan cuatro Para hacer la misión Seguirte simple también Me pongo estos potenciadores Para poder gastarlos rápidamente Y poder obtener más Ya Ahora está la neblina de confusión Vamos Vamos Ya Colocan Aceleran un poco Y después Se atacan ustedes mismos Y no pasan Ahí estoy sobreviviendo A una Ya Voy a sobrevivir Otra vez más Retroceden Voy a sobrevivir A otra más Ahí retroceden Llevo dos Las pueden hacer Hacer la carrera Y andar detrás Para adelante Tres Con esta cuatro Con esta cuatro Mira y ahora Que de esa presión Va a enseñarles Cómo se Se busca de nuevo Los potenciadores Los que están acá No va a enseñar Y listo Una vez más Se activa Se aleja un poco Y ahí regresan Hasta dañarse Ahí me dañé Y listo Y ahí está Me faltaban cuatro Pero hice cinco Listo Y se salen La neblina Con fusión Está re fácil Ya Vamos a tratar De hacer Mantente en primera Posición Durante el 90% Vamos a intentarla Una vez más Acá Pero hay que poner Los buenos potenciadores Eso sí 90% De la carrera En primer lugar Eso es Mucho Lo que te piden Vamos a tratar En esta Si no Después fuera de cámara Voy intentando Intentando Hasta que salga Tercer lugar No No es que la vaya A hacer fuera de cámara Si no voy a ir Grabando Y eliminando Grabando Y eliminando Es que tiene que ser 90% De la carrera En primer lugar Ya Acá ya no tengo 90% Si tiene que ser Al inicio Así como Muy al Al momento De estar en primer lugar Voy a tratar Es que estoy Muy atrás Si para hacer Esta La 90% Yo la hice en PC La hice En En 3 vueltas Porque miren Ya estoy perdiendo Todo el 90% Yo la hice en PC Y la hice en 3 vueltas En 2 vueltas No te alcanza el tiempo Tendrías que tener Mucha suerte Por eso yo la quería Hacer en En torneos Porque todo este tiempo Que estoy perdiendo Acá Ya debería estar En primer lugar Si la idea Está en primer lugar Directamente Ay si Ahora necesito Ahora necesito Mantenerme El 90% De la carrera En primer lugar La idea Es que salgan En primer lugar Si o si Y nadie Los pase No Pero Necesito Recuperar La posición No Me robaron El 90% Ahora entienden Que se hace A cada momento Eso de estar En primer lugar Tienen que buscar Que usted Estén en primer lugar Y mantenerse Siempre en primer lugar Acá puede que lo haga Todo depende de esto Que me cargue bien Cualquiera que utilice Velocidad Supersónica Ahora me arruinaría Parece que este es el momento De hacer el 90% Si o si Tienen que salir Primero o segundo lugar Para poder Adelantar Al primer lugar Aún no No celebro Porque posiblemente No me cuente Porque no todas Las carreras Son igual de largas Bien Ahora me va a salir La velocidad Supersónica Acá Listo A ver si me mantuve El 90% Vamos que si Dime que si Si Me mantuve El 90% Que bueno Que lo hice ahora Y bueno Solo me faltan Los trofeos de oro Y Las estrellas Pero las estrellas Se pueden hacer Cuando uno quiera Así que hay que esperar Que salgan los trofeos de oro Pero eso se va a ver En un segundo En la segunda parte Ahora Continuamos gente Con las siguientes misiones Con la misión número 5 Gana 3 trofeos de oro En el evento desafío Diario contra reloj Vamos Me falta el último Y después una carrera Ganar 3 Estrellas Y estaría listo Tendría Tendría El auto Twister Estilo oro Por fin Que no vi El tiempo Que me pedía Ah 46 segundos Ya 46 segundos Es lo que me pide Un poquito más Y llegamos Ya me queda 33 34 5 6 7 8 Ah ya llegué Ya Si 43 Es el lugar Ya hice la misión 20 gemas Me las dan O no Ah si me las dan Bien Ya Ahora nos toca La misión Número 1 Y esto lo ganar No tengo nada más Que hacer Que ganar Debo ganar Si o si O si no Tendría que jugar Otra carrera más Así que voy a tratar De ganar No No agarré Nada Oye Ese auto Con ese color Tan raro Ah Me atacaron Con esta cosa En la espalda Dame algo buena Bien Bien Me sirvió El poder De Vish Bro Me ayudó A avanzar Mejor Me ayudó Bastante El poder De Vish Bro Que loco Que pasara eso Vamos 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 Dame La cura Allá No hay problema Dame la cura No sirve Ahora necesito El nitro No me des El cilindro cable Ya El nitro Justo Para seguir Moviéndome Ahora me van A dar la cura Si Pero Necesito Con el amarillo Dame la cura Con el Amarillo Y podría ganar Si gané Por fin Otro auto Otro auto De oro Ahí conseguí Todas las misiones Las seis misiones Totalmente listo Y ahí tengo El twister De oro Por fin Después no sé Que auto Vendrá Después del Con Cronómetro Pero Ya tengo El twister De oro Está listo Aplicamos Y vamos A jugar Una carrerita Ya está De oro Se ve bonito De oro Es muy bonito El auto Especialmente La parte de atrás Es Impresionante Es un auto Bastante impresionante En diseño Muy agresivo Me gusta Me gusta Ahora ya lo tengo De oro Así que Vamos de a poco Vamos a ir de a poco Consiguiendo más Más y más Y más Y más No Déjame Suéltame Suéltame Y los autos De oro Es lo que me mantiene Motivado Para seguir Jugando Bishibuki En todo caso Porque no No ha salido El torneo Los torneos Que yo necesito Por lo menos A mí no me han salido Los torneos De los autos Que yo necesito Que son dos Los que me faltan El X-Stream Y el Lambini GT Son esos dos Los que me faltan Nomás No Que desgraciado Justo me salieron Los dos defensivos En el mismo momento Pero bueno Lo que puedo hacer Es utilizar El policial Ahora Ahora sí Vamos La moto Salestor Me pedía Cinco misiones ¿Cómo te piden Cinco misiones En vez de De tres? El peor error Pedir cinco misiones Casi Llego Y llega Tuvo buena Tuvo buena Que bonito El auto Y listo Ya lo tengo En oro Ahí está listo Y listo Así que nos veremos En el próximo video Adiós Chau chau Adiós Chau chau